El secretario de Salud en Oaxaca, Juan Carlos Márquez Geine, informó que el motivo por la que Oaxaca continúa en semáforo naranja por COVID-19 es debido a que entre los 10 puntos que son considerados a nivel nacional para la semaforización, la entidad no llega a la sumatoria suficiente para cambiar a alerta máxima. Señaló que la entidad llegará a un lote de 280 mil dosis anti-COVID-19 para el próximo 15 de febrero que serán utilizadas para vacunar al sector salud faltante y empezar con las vacunas a los adultos mayores. Ahorita lo que estamos encontrando es, nos estamos, a nivel de ocupación hospitalaria nos encontramos en una meseta, nos encontramos con alrededor de 400 pacientes hospitalizados por medio diario, esto significa alrededor de un 60 o 61% de la capacidad hospitalaria que tenemos. La razón por la que nosotros seguimos en semáforo naranja es porque estamos muy en concordancia con el semáforo a nivel federal, recordemos que en este semáforo se mide alrededor de 10 puntos, dentro de estos 10 puntos obviamente es la capacidad hospitalaria, el número de decesos, el número de casos positivos, etc. Entonces, mientras nosotros encontremos entre esta sumatoria de niveles los puntos suficientes para no pasar nuestro semáforo rojo, nos mantendremos en semáforo naranja. No, no, la pandemia todavía no estamos cerca de erradicarla, empezamos ya con este buen camino que es la aplicación de las dosis de vacunas, empezamos ya también con este buen camino del contagio en general entre la población en general, entonces cuando empecemos a lograr vacunar a la gran mayoría de la población, entonces en ese momento vamos a empezar a ver una disminución en los números de la pandemia. Mira, aquí lo que estamos haciendo es pidiendo apoyo a todos ustedes como comunicadores que nos ayuden a transmitir la necesidad de no salir si no es necesario, pero sobre todo si estamos en la calle a ser el espectro de voces.